Hola y bienvenidos a Mira, un canal de comunicación con programas sobre diversas cuestiones vinculadas al ámbito educativo. Nos podrás ver y escuchar en YouTube, Twitch y en tus servicios de podcast favorito. En el programa de hoy hablaremos con Leire Rebollo, maestra de educación primaria y antigua alumna de magisterio en la Universidad de Cantabria. A pesar de su juventud, Leire cuenta con un montón de experiencias profesionales y vitales. A partir de ellas, en este episodio, recorreremos algunas fases de la carrera docente, desde la formación inicial hasta la preparación de las oposiciones. ¡Empezamos! Y hola, 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 ¿qué tal estáis? Saludos para todas, saludos para todos. Nos vais a perdonar porque estamos un poco nerviosos. Hoy es un día de esos gordos e importantes porque, aunque hemos hecho alguna cosita ya desde Mira, este proyecto del que posiblemente hayáis escuchado cosas, hoy es nuestro primer día en directo, nuestro primer día en Twitch. ¿Qué vais a encontrar? Yo creo que distintas combinaciones de distintos agentes hablando de cuestiones vinculadas al ámbito educativo. Con distintos agentes me refiero a que, en ocasiones, nos veréis a profes, otras veces veréis a alumnos, otras veces veréis a profesionales del ámbito de la investigación. Un poco iremos jugando, ¿no? Intentamos así, pues, mostrar, ¿no? Todo lo poliédrica, si queréis, que puede ser la realidad educativa. Y, bueno, para un día tan especial, porque realmente, como digo, es el día en el que el proyecto toma forma, pues tenemos a una invitada muy especial. Le dimos muchas vueltas, ¿no? A quién podría ser nuestro primer invitado, como digo, algún investigador, algún nombre de referencia. Y, bueno, creímos que podía ser más interesante para los oyentes, para los escuchantes, contar con alguien que hasta hace muy poquito estuvo expuesto, expuesta en este caso, a la formación inicial del profesorado, en particular a la que se ofrece desde la Universidad de Cantabria, y que desde hace una temporada, pues ya es profe en un cole. Y, además, yo creo que tiene una trayectoria que, seáis alumnos de magisterio, de pedagogía, o cualquier persona interesada en el ámbito educativo, pues os va a resultar muy interesante esta conversación con... ¡Tachán, tachán, tachán, tachán! Con Leire Rebollo. ¡Leire, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, Leire, es un lujazo tenerte, como te decía antes, off the record. Yo creo que es la mejor manera, ¿no?, de iniciar un canal que quiere mostrar la diversidad, ¿no?, del fenómeno educativo, pues contar contigo que, aun siendo muy joven, tienes muchísima experiencia en el ámbito educativo y eres una profesional de primer nivel. ¿Qué tal estás, Leire? ¿Por dónde te cogemos? Cuéntanos por dónde andas. ¿Qué es de tu vida? Pues, ahora me pillas en mi casa, que he venido a trabajar de esta mañana con los niños. Estoy en quinto de primaria ahora, con los peques, así que, nada, muy contenta. ¡Qué bueno! Te hacía en sexto, te hacía en sexto. Estás en quinto, ¿verdad, ahora? Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, si te parece, Leire, lo que vamos a hacer para la gente que no te conozca, vamos a hacer una presentación, si quieres, un poquito más formal, dentro de lo que queremos que este canal sea un espacio informal de conversaciones, de charlas, pues, entre compañeros de profesión. Entonces, voy a presentarte un poco, si te parece, y a partir de ahí iniciamos la conversación. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Venga. Pues, bueno, Leire, a quien tuve la suerte de dar clase hace unos años, estaba pensando hace cuánto, yo creo que dos o tres años por ahí, ahora hablamos de eso. O cuatro también. O cuatro ya. No me mates, Leire. Por favor, Leire, que soy muy mayor, no me mates. Vale. Bueno, pues, Leire es maestra de educación primaria, como nos comentaba, ahora nos dirá en detalle en qué col está. Yo estaba un poco, me estaba bailando el quinto o sexto porque, como veréis, pues, está trabajando en diversos ámbitos y todavía buscando esa estabilidad, ¿no?, que a veces nos cuesta encontrar a los maestros. Ella es maestra, como digo, es premio extraordinario fin de carrera, especializada por la UNESCO en educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global. Completó el máster también en la Universidad de Cantabria, el máster en innovación educativa, que algunos conoceréis. Creo recordar que tuvimos alguna conversación en su momento, pero también luego me lo dice sobre Jorge, ¿me matriculo en este máster? No me matriculo, pero bueno, luego hablamos de estas cosas. Y, bueno, actualmente trabaja, como nos ha contado, como maestra de primaria en Cantabria. También ha sido, y aquí hago un pequeño off-topic del canal y lo llevo a mi terreno, jugadora y gamer y hasta un poco diseñadora de juegos. Espero que tengamos tiempo para hablar de esto. Y, de hecho, pues bueno, ha creado productos jugables. Puedes hablar luego posiblemente de agentes globales, ¿verdad?, que es un proyecto al que has puesto mucho cariño. Y, bueno, el aire ha dado un montón de vueltas. Esto es algo que a mí me resuena. Y, aunque le saque unos 234 años, pues me da mucha alegría, ¿no?, que es una profe que se ha movido un montón. A veces nos acusan a los profesionales de educación que somos un poco estáticos, un poco parados. Bueno, el aire ha estado en España, en Bérgica, en Hungría, en Italia, haciendo muchísimas cosas vinculadas a la ciudadanía activa, al empoderamiento juvenil y demás. Leire, son cuatro pinceladas, pero más o menos crees que te ves de pincelada con esta pequeña bio. Sí, también. Bastantes cosas ya. Bueno, cuéntanos, si quieres, un poquito lo que nos decías. ¿Dónde estás ahora? ¿Desde cuándo? Y así un poquito la gente también, que es de distintos sitios, se ubica un poquito y entiende dónde estás trabajando. Pues, ahora mismo estoy aquí en Cantabria, que, como dices, había estado bastante tiempo fuera de España, trabajando en varios colegios. Eso ya nos meteremos luego. Y ahora, pues, estoy aquí después de haber hecho las oposiciones el año pasado. Y, como me quedé a 20 puestos de la plaza, pues, estoy haciendo sustituciones, que, en un principio, puede parecer como algo un poco más inestable o lioso, pero, realmente, cuando quieras bien en la oposición, está muy bien, porque te permite ver muchos tipos de colegios, metodologías, formas de trabajar. Y, la verdad, que lo estoy disfrutando mucho. Me alegra que digas esto, porque es que yo consideraba que era el único fan de las sustituciones y de las interinidades. A ver, no quiero caer en ningún esnovismo y sé de la importancia de la estabilización. Muchísima gente que lleva toda la vida intentando encontrar un puesto de trabajo estable y, bueno, tenemos que luchar, ¿no?, por la estabilidad de nuestra profesión y puede ser una faena que te manden mañana potes y pasado a Castro Urdiales. No estoy hablando de lugares de Cantabria para los que se hayan de fuera. Pero, por otro lado, yo creo que la actitud esa que has dicho es súper importante, ¿no?, en plan de, ostras, pues, venga, esta racha de mi vida a conocer distintos sitios, ¿no? Y yo creo que tienes un rollo, ¿o qué? Sí, sí, no, la verdad. Y es una cosa que a mí misma me ha sorprendido, porque yo tenía esa idea preconcebida de, jo, ahora no voy a tener una plaza, un sitio donde estar todo el año o varios años, voy a tener que ir cambiando. Pero esto lo contrario de lo que yo había pensado, porque, claro, al poder ver diferentes sitios estás aprendiendo casi el triple, porque tienes que empezar con muchísimos más alumnos nuevos cada vez, ya vas cogiendo el ritmo mucho más fácil desde el principio, y cambia bastante la cosa de un colegio a otro. Entonces, está muy bien, tanto para descubrirte a ti, como para descubrir a distintos entornos y todo. Así lo veo yo. Y, además, como veremos un poquito más adelante, es que tu experiencia ya no es solo en plan de, venga, me voy a conocer distintos coles de Cantabria que funcionen de manera distinta. Es que, además, has conocido, pues, muchos países, muchos lugares y has tenido, has estado expuesta a muchas situaciones, ¿no? Pero no nos adelantemos por aquí, porque llegaremos. Porque el sentido de esta conversación, a ver qué te parece, Leire, es a partir de una experiencia concreta, que no es ni mejor ni peor, ¿no? Es tu experiencia, la de, pues, una compañera joven que hace unos años estudió una carrera concreta, que ha decidido tomar unas decisiones vitales, que le han hecho dar vueltas por ahí, y ahora, pues, preparar las opos y currar en Cantabria, pues, a partir de esa experiencia concreta tuya, recorrer un poco las distintas fases de esta profesión, ¿no? La formación inicial, la formación continua de la que ya nos responsabilizamos un poco, el acceso a la función pública, que es la fase en la que tú estás ahora. ¿Te parece que sigamos un poquillo esta estructura? Sí, me parece. Venga, muy guay, muy guay. Bueno, pues, lo primero sería, bueno, estaba pensando, el otro día cuando hablaba contigo un poco, bueno, pues, podemos hablar un poco de la formación inicial, pero claro, hoy mismo estaba pensando que estaría bien que me contaras algo sobre una fase anterior. ¿Qué te lleva a ti? Que además estoy seguro que eras una alumna que posiblemente tenías muy buenas notas, ¿no? Y que seguramente mucha gente te daría la lata en plan de, haz medicina, haz el eco, haz tal. ¿Por qué decidiste estudiar magisterio, educación? ¿Qué te llevó a matricularte en magisterio? Pues, un poco justo lo que tú mencionas, cuando yo acabé bachillerato, yo había hecho el bachillerato de ciencias, porque no tenía muy claro, pues, yo sabía que quería hacer algo relacionado con las personas, que me pudiese permitir ayudar a las personas, no sabía cómo, pero yo sabía que algo así. Entonces pensé, bueno, pues, psicología, que tengo un poco de biología, ¿no? Bachillerato de ciencias. Y ya cuando terminó el bachillerato, pues, me puse a pensar, no que quería estudiar, sino a qué me quería yo dedicar, ¿no? El resto de mi vida. Y me di cuenta de que era la educación. Y efectivamente, pues, los profesores me decían, bueno, pero tú haz medicina, porque has sacado buenas notas. Y yo, bueno, ¿y qué tendrá que ver? Las notas que saque una persona con los gustos que pueda tener. Es como si, vamos, como si quieres ser agricultor y se te van muy bien las matemáticas, pues, mira, bien lo harás. Y entonces dije, pues, bueno, pues, magisterio. Y la verdad que no me he arrepentido ni un solo día. Al revés. Me alegro mucho de que en aquel momento decidiese eso. Y yo creo que el porqué, yo creo que me viene un poco de igual de algo que va a enlazar con el cierre, si es que me preguntas por mi película favorita. Que, pues, a lo largo de mi vida, pues, he ido viendo experiencias de otros docentes que, para mí, pues, me han inspirado mucho, como en películas como la que voy a mencionar al final, el Club de los Poetas Muertos o la Lengua de las Mariposas, que para mí han servido como una forma de abrirme los ojos y decir, es que también se puede hacer así. Y esto también es posible. Y yo quiero hacer eso. Pues, voy a intentarlo. Qué guay, qué guay, Jope. Ojalá nos estés escuchando mucha gente que esté en situaciones parecidas, ¿no? Y que si les están dando la tabarra y la lata, ¿no? En plan, me conozco algún caso más similar al tuyo, ¿no? En plan de, joder, pero qué tontería. O sea, desperdiciar la nota que llevas para hacer magisterio, ¿no? Pues, bueno, a ver si salimos un poquito de estas ecuaciones simplistas, ¿no? Porque, bueno, tú lo acabas de decir. Pocas profesiones, creo yo, que haya más trascendentes y más importantes, ¿no? Y más heavies que dar clase, ¿no? Pero, bueno, eso lo seguimos otro día. Decides hacer magisterio, Deire, en esta ciudad de provincia, que es Santander, Cantabria, para la gente que nos escuche de fuera, una facultad bastante joven y una universidad bastante joven. A grandes rasgos, ¿cómo definirías tu experiencia en magisterio? Ya no te doy clase, ya eres profe, eres... Dinos un poco honestidad bruta. Cuéntanos cosas, ¿consideres más guays, menos guays? ¿Cómo ves la formación inicial? Pues yo siendo honesta, no es porque he estado hablando contigo, porque digo lo mismo cuando hablo con otra gente que me pueda preguntar. Yo salí muy contenta de la formación, partiendo de la base de que no nos puede gustar a todos todo y que habrá asignaturas que te puedan interesar más, asignaturas que te puedan interesar menos o que en el momento no veas por qué son importantes y luego cuando empieces a trabajar si lo veas. Yo creo que hay que tener un poco esa perspectiva cuando estás estudiando de dejar todo ese margen, ¿no? De, bueno, igual es que ahora no lo estoy sintiendo. Ya vamos a ver después si me sirve o no me sirve y ya después entonces juzgo, ¿no? Y yo la verdad que he aprendido bastante. Sí que he visto pues igual alguna laguna que he intentado suplir después con los másteres, ¿no? Que he hecho porque para eso sirven también los másteres, ¿no? Porque lagunas que para mí han sido importantes. Igual hay otras lagunas de las que yo no me he dado cuenta que para otros pues son más importantes en otras áreas de la educación y que ellos han complementado, ¿no? Y yo la verdad que agradezco mucho por ejemplo, no sé cómo es en otras facultades de educación de España pero los practicum que tengamos tantos porque creo que, o sea, suena un poco a cliché pero se aprende mucho y se aprende mucho no solo de la profesión sino de ti, de cómo tú tienes que aprender casi más, ¿no? a gestionarte antes de poder enseñar a gestionarse a los alumnos, ¿no? Por ejemplo. Y la verdad que muy contenta. Lo comparto. Me encanta, me encanta que posiblemente seas menos crítica que yo porque bueno, yo que también he dado muchas vueltas como tú, también estudié ahí en la misma uni y bueno, realmente la formación inicial del profesorado yo creo que es bastante similar en todos los lugares en España yo cuando estudiaba ¡puf! yo me quejaba un montón yo me quejaba de todo porque no tenía tal vez esa capacidad, ¿no? que creo que es importante que has dicho de poner todo en perspectiva, ¿no? de decir bueno, ostras pues ahora igual no acabo de verle el sentido tal vez en el futuro y es verdad que luego a Toro Pasado sí que me ha servido yo creo que hay como una especie de ¿cómo explicarlo? Te van calando una serie de historias, ¿no? una serie de sensibilidades que luego sí que cuando hablas con gente de otros ámbitos tú dices ¡ostras! pues igual mi visión como educador sí que es porque he sido permeable a estas cosas que me han contado y demás, ¿no? entonces reinterpretas muchas historias pero bueno yo era súper crítico yo era súper crítico recuerdo de hecho te contaré que bueno, no quiero hacerme la autoentrevista es que me evocan muchas cosas cuando me dices esto recuerdo cuando estuve trabajando en profesores visitantes fuera en Estados Unidos que nos dieron un training yo era súper joven tenía 20 y 92 años y nos dieron un training como de dos semanas pues como son los americanos súper de gestión de aula ¿sabes? súper práctico de disciplina y demás y claro yo estaba diciendo en aquel momento ignorante de mí en plan de joder estoy aprendiendo más en una semana de gestión de aula y demás que en tres o cuatro años en magisterio ¿no? y bueno luego ya te haces perro viejo y ves que no es así que todo es mucho más complejo ¿no? pero sí que sé un poquito en falta no sé cómo lo ves tú esto es verdad que las prácticas muy guay hacemos más prácticas que en otros lados además porque hacemos tres años pero eché mucho de menos pero yo entiendo que para deconstruir la profesión primero la tienes que saber construir y eché de menos lo que te digo cosas vinculadas a la gestión del aula técnicas realmente un poco cosas más vinculadas con la profesión igual tenía que ver con que muchos profes pues sí muchos profes no habían dado clase en primaria o en secundaria ¿no? no sé esto si tú lo echaste de menos o no trucos concretos de cómo usar la tecnología trucos para cómo trabajar en cooperativo pero de forma eficaz cuáles son las mejores estructuras un poquito esta parte esta salsa y eso que comentas es algo que bueno que ya te has adelantado tú porque yo vino lo mismo que es una de las cosas que yo considero o que noto que más he tenido que aprender yo después que me han faltado y que precisamente es un poco también lo que he ido buscando luego a la hora de formarme tanto trabajando en diferentes sitios como estudiando un poco eso ¿no? la gestión del aula que empieza por ti por gestionarte tú y luego ya gestionar el aula y eso es una de las cosas que por ejemplo sí que agradecí mucho cuando estuve de Erasmus que me lo busqué para que las asignaturas que tuviese fuesen también pues con un poco de miga y me fui a Bélgica que sigue abierto el convenio para que quiera irse en un programa que se llama PIC International Education Class que es como la clase de educación internacional que es este programa de la UNESCO que tú mencionabas al principio y que una de las asignaturas que me pareció muy interesante se llamaba Appreciative Enquiry for Personal Growth que quiere decir como una especie de indagación personal para el crecimiento ¿no? de la persona y es que es una de las cosas que realmente pasamos mucho tiempo ¿no? aprendiendo del mundo aprendiendo sobre las cosas pero cuánto tiempo pasamos ¿no? aprendiendo sobre nosotros o aprendiendo sobre las relaciones que tenemos con los demás pero no a nivel psicológico de la mente sino del día a día de cómo yo interacciono y de qué es lo que falla y de cómo a mí me afecta ¿no? lo que puedan hacer en este caso los alumnos porque al final es lo mismo es un reflejo un reflejo de lo que tú vayas a llevar al aula entonces eso es un trabajo muy importante que yo echa un poco en falta sí es verdad en la formación inicial de lo que es el garaje sí bueno ese es otro melón que se nos daría para otro programa súper interesante ¿no? fíjate yo dando clase en la uni ¿no? me parece súper importante reflexionar bueno en la uni ahora porque me toca en la uni pero cuando está en primaria o en secundaria igual ¿no? el día que llegas cabreado porque has tenido un día el día que estás más sensible porque tal joder tenemos que ver cómo estamos tenemos que darnos cuenta de esas cosas o sea yo te he dado clase y más o menos conoces mi estilo docente y sabes que soy muy tranqui que intento que estemos cómodos en clase pero de repente yo a veces me veo y digo ¿pero qué hago echando estas bullas? pero si estas bullas es Jorge porque o estás quemado por algo o porque has tenido un mal día las clases deben ser un espacio de cariño de cuidados todas las de infantil las de primaria las de secundaria las de la uni y es un espacio para que nos cuidemos y muchas veces pues llevamos nuestras historias de casa nuestros nervios nuestras inseguridades nuestras nuestro rollo pues nuestras inestabilidades y hay que ser consciente de ello y yo creo que cuando somos conscientes de ello no se trata de ocultarlo porque todos somos vulnerables y todos somos también muy fuertes pero sí que es importante darte cuenta de dónde estás ¿no? y de quién eres y si quieres crear experiencias chulas es muy importante yo creo saber cómo estás y para poder dar lo mejor de ti ¿no te parece? sí y yo creo que esa es una de las tareas más difíciles que tenemos como maestros porque al final nuestra exposición al público es constante no tenemos un momento de espera que me voy al almacén a ver y vuelvo no, no no tenemos un almacén en el que escondernos para ahí ventilar y luego volver entonces esa es una de las cosas igual más complicadas y que más aprendizaje requieren y yo creo que igual sí que estaría bien tener alguna guía o alguna formación en lo que es el grado para tener técnicas tanto para para ti mismo como para en relación con los con los alumnos ¿no? y esa es una de las cosas que yo he notado mucho ¿no? a lo largo de pues el tiempo que llevo dando clase que este es pues mi tercer año que a medida que voy integrando estas cosas ¿no? en el aula con los diferentes niños se nota muchísimo el cambio y la verdad que que afecta a todo al final más que saber hacer cosas que también es muy importante ¿no? cómo enseñar las matemáticas cómo enseñar la lengua cómo enseñar a expresarse cómo enseñar a saber estar tranquilos y que todo el mundo esté cómodo y luego ya que pase el resto es que es que nos pensamos muchas veces cuando antes un poco decía que yo en mi etapa junior mitificaba mucho las técnicas ¿no? y que creo que son súper importantes que creo que te tienen que enseñar a trabajar en cooperativo bien y demás pero mitificamos las técnicas en plan dime técnicas para enseñar bien lectoescritura y vale son muy importantes claro que sí te las tienen que enseñar si no te las enseñan en la uni hay que reclamar que nos las enseñen dime trucos para que se callen sí vale correcto pero tenemos que ser conscientes que nuestro poder instruccional si queremos es limitado y que la vida de las personas con las que trabajamos va a depender de muchas historias ¿no? y sus niveles finales de lectoescritura no van a depender para nada exclusivamente de lo bien que hicimos lectoescritura en segundo de primaria ¿no? ¿qué va a quedar? pues van a quedar otras cosas que sí que son mucho más permanentes en el tiempo como jo ¿a qué modelo de profesor estuvieron expuestos? ¿no? ¿a qué modelo de maestra? ¿cómo me cuidó? ¿cómo gestionaba las dificultades? ¿cómo era de sensible? yo creo que eso es lo que te lleva ¿no? y si piensas un poco en los maestros y en las maestras que te han marcado es lo que queda así lo veo yo ¿no? sí y de hecho hay una frase que me dijo hace muy bueno relativamente poco una alumna que parece bonita pero en realidad es una frase bastante dura que me dijo que tú no nos tratas como una maestra tú nos tratas mejor y claro eso podría parecer una frase muy bonita pero esconde muchas cosas detrás del concepto que se tiene de lo que es la relación entre el maestro y el alumno y yo creo que esa es una de las cosas que por las que hay que empezar enseñando a quienes vamos o quienes van a ser maestros ¿no? esa relación en que se basa y en que se tiene que basar totalmente totalmente bueno Leire que me lías que me lo llevas a lo emocional esto vamos a volver aquí oye muy guay muy guay la verdad este off topic me ha encantado seguiremos hablando de esto vamos a volver a ese recorrido ¿no? un poco que estamos diciendo empiezas magisterio ahora ya viendo la perspectiva dices que has sido capaz de quedarte con muchas cosas buenas ser crítica también con las malas de las buenas ¿hay alguna experiencia así concreta que digas ostras pues aprendí un montón en esta asignatura o buenas prácticas no has hecho referencia más allá de las prácticas ¿hay alguna cosa así con la que te quedes? sí pues recuerdo especialmente la asignatura de cultura que me la dio Alberto Alberto Luis que ya se jubiló Luis que ya no está ¿dónde estás Alberto Luis? me tengo un café hace un tiempo con él pero ya no hace mucho que lo veo y esa asignatura pues se me queda bastante porque al final trata sobre muchísimas cosas ¿no? relacionadas con la sociedad con cómo la sociedad afecta a la escuela con cómo la escuela interacciona con la tecnología con muchas cosas y al final es un poco un trabajo de reflexión que tú haces en ese momento casi un poco de sin saber ¿no? porque nunca has estado en la parte en el lado del maestro ¿no? has estado en el del alumno entonces es un trabajo de reflexión que haces un poco ahí como con recelo pero que te lleva a profundizar pues de una manera que luego cuando ya estás en el lado del maestro enseñando dices ah pues mira esto que que hablamos en cultura o en otra asignatura pues sí que tiene que ver un poco con esto o pues mira esto que dimos la verdad que no me está sirviendo para nada y no estoy de acuerdo porque suena muy bonito pero luego en la práctica no se puede hacer o sí se puede pero a mí me cuesta entonces tanto por esa parte como por la otra de esto realmente sí que era importante ¿no? pues me llevo esas cosas ¿no? como del poder comparar ahora que también está fresco qué guay qué guay estaba de la que andaba preparando esta mañana un poco la entrevista contigo digo a ver qué le di yo realmente a Leire y qué hicimos y creo que hicimos la asignatura de cuarto de investigación innovación juntos ¿verdad? sí porque eso es sí investigación innovación y TIC ¿no? y de hecho atando cabos digo ostras claro yo creo que ahí es donde empezamos a preparar y luego lo estuve localizando un pequeño paper ¿verdad? que intentamos en aquel momento voy aquí a volver a sacarme en pantalla que estoy otra vez out estás aquí ayudándote sí, sí, sí a ver clink, clink, clink vamos aquí a a ver transmisión mostrar en transmisión ahí estoy hola, hola, hola hola Leire ah no aquí hola Leire sí, hicimos un pequeño paper estuvimos trabajando cuestiones de investigación y recuerdo que hicisteis un trabajo muy chulo vinculado a la participación que es un tema que a ti siempre te ha interesado lo hiciste yo creo que con Cristina ¿no? y Jaime con María con Jaime y con Andrea sí y de hecho lo intentamos colocar por ahí en alguna revista ¿no? lo adaptamos lo trabajamos un poquito y este verano lo volvimos a retomar y lo volvimos a intentar colocar por ahí y de hecho está creo en proceso de revisión que yo creo que es algo muy chulo ¿no? cuando gente que está haciendo un proceso formativo pues bueno nos dan excusas para para dar ese salto ¿no? a veces a la producción científica que muchas veces entre entre lo que son o sea no sé de hecho esto te querría preguntar o sea ¿por qué crees que hay tanta distancia entre la producción científica el tipo de textos que os hacemos consumir muchas veces y leer en magisterio y luego la práctica docente ¿no? porque es un mundo como muy desconocido para los profes ¿no? los profes de primaria creo que apenas leen investigación ¿cómo ves este tema este gap tan grande que hay? bueno a ver yo creo que por una parte tiene que ver con la idea con la que se entra ¿no? a la carrera tú entras a la carrera pensando en que vas a ser maestro u otra cosa pero no te sueles plantear que tienes esa otra opción y la tienes o sea puedes si quieres hacer un doctorado e investigar pero como vamos así un poco a veces sin plantearnos otra cosa ¿no? de yo empiezo la carrera acabo con las ojos y ya y en realidad es una opción que está ahí pero también luego pues eso cuando acabas la carrera pues igual ya se te olvida ¿no? que realmente hay gente que está investigando desde la universidad pero en colegios ¿no? para ver que funciona que no funciona probar cosas nuevas y y se olvida y no se acude ¿no? a esas investigaciones que pueda haber que también yo creo que no lo sé puede haber quizás un poco de esto ya no he hablado con tanta gente como puedo poder decirlo pero igual recelo de pensar como esta gente no está en un aula ¿no? esta gente no sabe lo que es y sí que es cierto que hay que estar en un aula para ver realmente pues lo que es pero eso no quita para que las investigaciones no tengan pues una validez que de eso se encarga ¿no? esa es la base ¿no? de una investigación pero pero sí que note un poco eso y luego también pues eso en el caso de cuando mencionabas tú antes ¿no? que muchos de los profesores que nos dan clase en la universidad no han dado clase en aulas de primaria y yo creo que es una experiencia que aporta mucho y que se nota que cuando eres alumno de la universidad estudiante te das cuenta de quién ha estado y quién ha estado en un aula porque se nota en la forma que tiene tanto de transmitir como de plantear las cosas lo comparto sí a mí es un tema precisamente por lo que dices de haber estado en los dos lados ¿no? de haber estado mucho en el aula y ahora dedicarme más a la investigación que me preocupa un montón ¿no? y entiendo mucho a los profes empatizo con ellos yo a veces yo mismo me veo recomendando lecturas que digo ojo si estuviera en la fase de formaz que igual me parece muy interesante pero digo si estuviera en la fase de formación inicial de profesorado ahora y estoy en búsqueda de esas técnicas de dime cómo se da clase tal vez estaría pensando ¿pero qué me estás contando aquí 25 folios especulativos de bla 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 y nos cuesta ver el valor ¿no? entonces es verdad que ese gap yo creo que habría que reducirlo creo que es muy importante la investigación sobre todo para tomar decisiones informadas me gustaría que hubiera un circuito un círculo mucho más coherente entre por qué hacemos cosas en clase en función de qué nos dice la investigación ¿no? pero claro ahí también ocurre que los investigadores estamos muy presionados para publicar 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 y yo también entiendo que hay mucha publicación de mucha producción científica que no es buena que no es de calidad vendemos muchas motos ahora Flip Classroom ahora Cooperativo ahora Gamificación ahora lo otro vamos con un ritmo muy loco porque es lo que toca en esta vida ¿no? en este momento histórico que estamos ocupando y no funciona esto habría que echarle una pensada pero no está funcionando la investigación educativa para que los maestros accedan a ella o a versiones más divulgativas si quieres de ella y tomen decisiones basadas en la investigación ¿no? están funcionando más por estamos funcionando más muchas veces por modas por ver que me dice hoy educación 3.0 se pone de moda este palabra en inglés pues vamos a hacer todos project based learning vamos a hacer esto ¿qué opinas de las modas y demás y el hecho de que muchas veces estas decisiones metodológicas no estén informadas por la por la investigación sí yo creo que hay un puente ¿no? entre lo que es la investigación y lo que es la práctica que es la formación entonces yo creo que que pretender igual que alguien que está trabajando directamente saltea lo que es una investigación un paper un artículo y que lo lea es un poco difícil o sea porque la gente en el día a día no está pensando en eso pero la formación ¿no? que es como un poco masticar eso y darlo de otra manera a la persona que luego lo va a tener que implementar ahí podría estar quizás yo creo un poco la la clave para poder hacer llegar eso a los a los maestros por una parte con el grado o el máster y por otra con que lo hemos mencionado todavía con los centros de formación del profesorado que muchas veces se tienen así como ah bueno esos cursos que no valen para nada y es verdad que habrá muchos cursos que igual no lo sé pues yo de momento los que he hecho me han gustado que igual no valen no lo sé pero la verdad que o sea esos cursos están basados al final al fin y al cabo en algo y la mayoría no todos pero la mayoría tienen buenos ponentes entonces al final esa es una opción que tienes luego tienes otras que hacer otros MOOCs o formaciones online pero se trata un poco de eso de hacer esas formaciones y de dejar tiempo a los maestros para que las hagan porque esa es una de las quejas o la principal que no solo tenemos los maestros que tiene cualquiera que esté trabajando que no hay tiempo no hay tiempo para nada y al final si en la educación sobre todo que esa renovación es tan importante bueno en educación en medicina en ingeniería es necesario dejar ese tiempo para formarnos entonces una vez ya estamos trabajando y entonces habría que cambiar también un poco eso las horas que se nos dejan porque por ejemplo yo ahora trabajando en este en cualquier colegio en el que he estado como mucho durante la mañana en todas las semanas si llega tienes dos horas libres o tres claro ya y en esas horas estás haciendo cosas para los niños entonces claro totalmente bueno acabas de sacar una cuestión súper interesante que además creo que la podemos conectar muy bien con lo que ocurre en la siguiente fase de la carrera docente que es acabas magisterio acabas magisterio y tienes que empezar a tomar decisiones personales vitales por un lado sobre la formación en plan de cómo continúo formándome pero también insisto vitales ¿qué hago? me quedo aquí me quedo a esperar que salgan opos empiezo a echar currículums a algún cole concertado me voy al extranjero ¿qué hago? y digo que está bien que salga esta conversación en este momento porque has hablado un poco de la importancia de la autoformación ¿no? hablabas ahora de los MOOCs o los MOOCs de los cursos que puede ofrecer el centro de profesorado claro y esto lo veo muy importante ¿no? yo creo que al final hay dos tipos de profes dos tipos casi de personas ¿no? la gente si quieres apañada inquieta que no con un poco de locus de control interno ¿no? que asume responsabilidades y que dice a ver no es que el mundo se haya confabulado contra mí no es que la carrera haya sido un desastre a ver si yo quiero ser un profe guay también tendré que hacer cosas ¿no? y buscar historias y demás ¿no? no responsabilizar siempre ¿no? a cosas que están fuera de ti ¿no? y yo creo que al final los profes apañados los profes que hacen cosas guays es gente inquieta curiosa y que haya tenido mejores o peores experiencias regladas siempre están enredando con cosas ¿no? como dices pues con los mocks o buscando cursos o leyendo o construyendo ¿no? y yo os daba mucho la lata con este concepto ¿no? del cual habló tanto Jordi Adel aquí de los entornos personales de aprendizaje ¿no? al final un poco somos el entorno personal de aprendizaje que creamos ¿no? somos nuestro ecosistema de aprendizaje es decir si tú no lees no lees revistas de educación o no lees lo que sea si tú no cotilleas los cursos de Cursera o de EdEx si tú no ves cine si tú no lees libros si tú no juegas a juegos vas a ser un profepocho ¿no? entonces eso ya es un poco responsabilidad nuestra ¿cómo ves tú el tema de la autoformación y la responsabilidad que tenemos como profes a la hora de continuar formándonos y de actualizarnos después de de haber acabado la formación inicial? esa responsabilidad es totalmente nuestra pero no no solo a ver realmente durante toda la vida ¿no? desde que empezamos a estudiar solo que no tenemos la misma conciencia sobre nosotros cuando tenemos 16 años que cuando tenemos 26 o 36 o más entonces al final es un poco cambiar el que no lo tenga ya cambiado el chip ¿no? de decir pues es que en realidad pues sí que depende de mí y si yo quiero que la clase sea guay pues es que igual tengo que cambiar algo igual tengo que plantearme algo igual tengo que probar y que me salga mal y pruebo otra cosa y por ejemplo antes he mencionado cursos o formación porque es un poco lo que tú puedes acceder sin trabas de que no te acepten en el sentido de que en un trabajo tú también puedes aprender tus compañeros pero igual no te cogen en el colegio en el que tú querías porque ahí tiene una metodología específica entonces la formación es algo en lo que tú siempre puedes acceder lo tienes ahí ya sea online o presencial pero también se puede aprender mucho de compañeros de trabajo yo he aprendido muchísimo y al final pues bueno no es fácil porque no siempre si tú tienes una idea de que quieres trabajar en un colegio concreto porque colegios con metodologías diferentes ¿no? pues igual no te cogen pero igual en el colegio en el que te cogen hay un profesor que hace cosas guays pues fíjate pregúntale y le digo oye ¿y tú esto cómo lo harías? ¿no? entonces al final se trata de de que somos un colegio no eres tú con tu aula y tienes compañeros de los que puedes aprender y eso pues está muy guay cuando los encuentras totalmente lo comparto contigo en este punto en el que estamos hablando Leire cuando acabas la carrera ¿tú cómo te viste? ¿qué decidiste ya a nivel un poco vital hacer? porque has estado en un montón de sitios cuéntanos por dónde has estado qué has hecho bueno pues yo cuando cuando volví del Erasmus que fue en tercero de carrera ya estuve pensando digo bueno ahora tengo unas prácticas por delante que son las de cuarto que van a ser largas entonces voy a ver si puedo hacerlas que sean un poco guays ¿no? que me aporten algo diferente ya que las de segundo las hice en Cantabria voy a ver si puedo irme fuera y entonces estuve rebuscando y me fui a Hungría que en aquel momento pues tenía una relación bastante importante con el país de Hungría y había aprendido húngaro y entonces dije bueno pues me voy a ir a Hungría a un colegio concreto que tiene una metodología alternativa basada en la pedagogía de Waldorf aunque no era Waldorf oficialmente y me fui para allá cuatro meses los de prácticas y aprendí bastante no todo me gustó hubo cosas que me gustaron hubo cosas que deberían haber sido de una manera y en la práctica no lo eran otras que me sorprendieron porque nunca había visto entonces bueno pues esas cosas te acaban poco a poco haciéndome ya en el estilo que puedes tener y después de acabar la carrera me hice el máster y al acabar me fui a Italia quería después del COVID o sea fue en un momento de cierre total de fronteras de todo era mayo de 2020 estaba acabando el máster y yo dije bueno aunque todo esté cerrado voy a intentarlo voy a enviar currículums por toda Europa y donde me cojan envié a Polonia envié a Suecia envié a todos sitios y me cogieron en Italia en un colegio internacional que es donde yo había querido intentar encontrar pues un puesto de trabajo para poder formarme en la metodología de esos colegios que son siguen una metodología que tiene un currículum específico transdisciplinar basado en proyectos en la innovación en el aprendizaje por descubrimiento y yo me había dado cuenta de que esas eran algunas de las cosas que yo sentía que me habían faltado en el grado o en el máster de aprender y que aunque me lo hubiesen enseñado sí que me iba a hacer falta verlo en la realidad aunque yo hubiera aunque yo al final fui la que tuve que hacerlo más o menos sola porque al final pues puedes apoyarte con otros maestros que tengas en el colegio pero muchas de las cosas o de las castañas te las tienes que sacar tú del fuego y esa es una de las cosas que hay que quitarle el miedo pues venga lo voy a intentar y la verdad que aprendí mucho en Italia estuve un año y al volver pues decidí que bueno decidí volver porque me refirieron quedarme allí y decidí volver para sacarme las oposiciones porque al final pues está bien trabajar fuera y en colegios privados y si a ti es lo que te llena y lo que te gusta pues adelante pero a mí me llamaba un poco la educación pública que todo el mundo pudiese acceder a eso y mi idea era traer eso que yo había podido aprender fuera aquí a España y para que todo el mundo pueda acceder a ello aunque sea en mi clase pero bueno pues igual hablando con alguien pues le apetece no sé aprender juntos ¿no? entonces yo es como intentado seguir formándome ya trabajando me parece súper interesante nuestras decisiones lo que decimos casi vitales ¿no? que hay que tomar mucha gente se obsesiona con acabar 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 y opos un año que estoy perdiendo si me voy fuera ¿cómo me voy a ir fuera? yo creo no sé cómo lo ves tú que esos son años que ganas no que pierdes ¿no? ¿qué más da que luego tú tardes un año más un año menos dos años más dos años menos en sacar las opos lo que importa es uno todo lo que has recorrido las experiencias que te has llevado ya no solo a nivel educativo ¿no? sino a nivel también personal aprendizaje de idiomas conocer a gente esas son las cosas yo creo que nos transforman y que luego nos hacen jope que como demos clase sea un poquito especial ¿no? entonces ¿qué dirías igual a esa gente que está como súper obsesionada de opos 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 no me hables de salir y no contemplar ninguna opción más pues les diría que se vayan que las oposiciones no van a ser solo la la convocatoria siguiente la que ellos terminen ellos han terminado en un año concreto y sí coincide que a los dos años hay oposiciones pero las seguirá habiendo los dos siguientes y a los dos siguientes a no ser que haya un colapso que no creo y entonces que disfruten y que se vayan y que aprendan todo lo que quieran de lo que les interese y que las oposiciones no son solo ponerse a estudiar sino que al final también son puntos y esos puntos son puntos de idiomas que tú te saques cada B2 cada C1 el máster o varios másters la experiencia laboral y que lo importante no son solo los puntos sino que una vez que tú ya entres ahí ¿qué es lo que vas a hacer? ¿qué es lo que cómo vas a hacer que tu clase que la disfrutes tú y que la disfruten tus alumnos? ¿no? entonces si tú has tenido experiencias en las que has disfrutado vas a saber hacer que después los alumnos también disfruten ¿no? Totalmente totalmente de este momento concreto que es el acceso a la función pública del que estamos hablando Leire being honest ¿cómo es el sistema que tenemos en España de acceso a la función pública? a mí es un sistema que a veces hablando con amiguetes de fuera de otros lados sobre todo cuando estaba en Estados Unidos en plan de pero a ver a ver ¿cómo va el sistema? y le cuentas no mira se sacan dos bolas entonces una parte y te dan una hora y media entonces pues ahí escribes ahí 25.000 millones de folios y como que no lo entienden se quedan muy bloqueados las opos que además seguramente la gente que nos esté escuchando que esté en magisterio en plan de que cuente cosas de las opos ¿cómo ves el sistema de acceso a la función pública que tenemos montado en España? bueno pues el sistema que hay en España comparado con otros países por ejemplo pues en Bélgica no necesitas hacer unas oposiciones te contrata el propio colegio con el lado negativo de que también te puede despedir en España no que también tiene sus partes positivas y negativas porque bueno dependiendo de quién esté trabajando pues a veces hay que revisar las cosas y bueno pero yo creo que el acceso a la función pública es algo que es difícil y que no hay que engañar a nadie que es muy difícil porque tienes que tener mucha constancia desde el principio y como he dicho antes manejar un montón de bolas haciendo malabares porque no solamente tienes que estudiar tienes que tener puntos y esos puntos hay que conseguirlos en algún momento entonces el estudio es importante pero yo creo que hay que centrarse mucho a la hora de estudiar yo decidí hacerlo en un año porque pues quería probar suerte y empecé en octubre pero siete días a la semana ocho horas al día yo estaba de lunes a domingo y acabé en junio y dije bueno prefiero hacerlo así sin trabajar un año que me lo puedo permitir ahora que luego intentar hacerlo ya trabajando que es más difícil entonces bueno pues me salió así que me quedé a pocos puestos de la plaza pero bueno pues ahora estoy pudiendo trabajar en sustituciones que no está tan mal y ya después pues volver a intentarlo al final es una carrera de fondo y puede que no que alguno opine que podría hacerse de otra manera que el examen debía ser tipo test por ejemplo que hay mucha gente que decide estudiarse solo tres temas a ver si tiene suerte y la tiene y otra persona que se estudia a los 25 igual justo le salen los dos que peor se sabía por haberse puesto a estudiar el resto entonces eso bueno al final nada es perfecto es el sistema que tenemos que es mejorable como todo en esta vida y es el que tenemos que pasar nos guste o no entonces hay que hay que darle yo creo porque esto al final lo podemos intentar cambiar sí o no a largo plazo podemos intentar cambiarlo pero ahora mismo como es el que tenemos lo que depende más de nosotros es la actitud con lo que la afrontemos entonces pues no es algo divertido cuando se estudian las oposiciones pero sí que se pueden sacar cosas yo por ejemplo de los casos prácticos he sacado bastante a la hora de saber por ejemplo si hay un niño que está sufriendo acoso escolar si hay un niño absentista que me falta mucho al colegio qué tengo que hacer exactamente en base a lo que me estén diciendo los protocolos que los hay y son cosas que no se enseñan en la carrera se enseñan pero más guías de qué hacer a nivel pedagógico pero a nivel legislativo no se enseña entonces pues son cosas que en algún momento hay que aprender y que no son igual a lo mejor del mundo y lo más divertido pero que bueno pues mira velo como una oportunidad yo prefiero verlo todo si puedo desde el lado optimista que es difícil encontrarlo a veces en cosas así pero bueno estoy contigo a ver yo soy muy crítico con el sistema que tenemos en España pero intento hacer lo mismo que tú ver las cosas que puedan ser mejorables pues bueno que le demos una vuelta para ver cómo cómo se pueden gestionar arreglar mejorar pero sobre todo no frustrarse sobre todo esta es una recomendación que yo creo que podemos dar a la gente que vaya a afrontar estos procesos lo que no puedes ir es ir a las sopos queriendo incendiar aquello y pensando que es el sistema más injusto del mundo no a ver si participas de ese proceso intenta hacer las cosas lo mejor que puedas y demás yo lo que sí que recomendaría en la línea de lo que dices es bueno lógicamente afrontarlo como un proceso que requiere un esfuerzo y una disciplina muy grande tú que tienes gran facilidad para el estudio has referido a la disciplina que hace falta pero eso no quita que estés afrontando ese proceso para decir ostras ¿cuándo voy a tener yo una excusa así para volverme a repasar las grandes teorías de aprendizaje para ver un poco innovaciones concretas que podría hacer si trabajó desde este enfoque para preparar los casos prácticos haciendo cosas chulas yo creo que es un poco la forma que habría que afrontarlo a nosotros lo que nos pasa no sé cómo lo ves es que tenemos un problema logístico en España que es que el sistema público no puede asumir las ingentes cantidades de profesores que sacamos cada año las promociones tú lo sabes tenemos A, B y C o D a veces sacamos a 60 en cada grupo cada año es imposible que saquemos plazas para toda esa gente claro esto aquí ya abrimos un melón ese sí que es gordo de a ver deberían estar esas 240 300 personas cada año súper empeñadas en hacer magisterio gente que igual no le gusta la educación eso es otra cuestión la cuestión es que acreditamos a todas esas personas y como las acreditamos muchas de ellas piensan que deberían poder acceder a la función pública y el sistema eso lógicamente no lo puede absorber eso hace que tengamos que poner una serie de filtros muchas veces artificiales como memorizarte tantos temas y demás aunque la prueba vaya cambiando y se haya hecho un poquito más práctica en los últimos años pero bueno estoy contigo que no nos podemos frustrar es un proceso con cosas buenas cosas malas a cuánta gente en Estados Unidos he visto yo en plan de toma notita la abro que el año que viene no vienes que todo tiene sus pros y sus contras Leire nos va dime perdona eso que decías de cuánta gente entra cada año a la carrera y es verdad al final la educación es una de las profesiones más reguladas que puede haber junto con la medicina por ejemplo o la enfermería entonces eso ya no depende del que estudia si a ti te aceptan en una carrera pues adelante puedes estudiarla y luego ya es cuando te encuentras con uy pues es que igual no había sitio para todos entonces eso ya es algo que sí que debería igual regularse entre consejería y universidades de qué es lo que nos hace falta y a cuánta gente queremos darle una oportunidad que realmente sea una oportunidad que realmente le vaya a servir para algo porque te puede servir porque al final también depende del esfuerzo que tú le quieras poner de las ganas que tú le quieras poner pero la realidad es que hay más maestros que plazas entonces eso es algo que de alguna manera habría que revisar porque estoy estoy contigo bueno aprovechamos hacemos un inciso ahora que ya nos acercamos a la parte final de la entrevista para saludar a los creo que nueve o diez espectadores que tenemos por ahí danzando os queremos un montón y os damos muchísimas gracias por haberos conectado en este arranque la verdad es que ayuda a sentirse acompañados y ahí vamos viendo el contador y se agradece un montón vuestra presencia os mandamos un un saludo a todas y a todos Leire como como decíamos vamos a ir acabando yo sé que molestar a un profe a las siete de la tarde es como matar a un gatito en internet o sea no se puede hacer porque sé cómo son los días que tenéis y nada te agradezco un montón este ratito así que vamos a cerrar con una parte ya si quieres un poquito más relajada ya hemos acabado el examen y yo te querría preguntar bueno lo primero por cerrar el tema de la docencia y conectarlo con el ámbito personal eres una persona súper inquieta con un montón de intereses antes hablábamos del ámbito de los fuegos cuéntanos un poquito más allá de la docencia porque a veces los profes a mí me pasa como hago muchas cenas y comidas con profes a veces digo ostras que somos muy pesados es que todo el rato estamos hablando de y este hoy me ha pasado esto me ha pasado esto cuéntanos un poquito que creo que es muy interesante pues todas las cosas que haces tú al margen de la docencia y tus intereses personales vitales que yo creo que al final también te hacen ser mejor mejor profe cuéntanos bueno a mí me interesa mucho bueno generalmente me interesa mucho aprender de lo que me venga pero bueno últimamente estoy muy activa o me está veniendo no sé por qué mucho lo que es la poesía estoy escribiendo bastante ya escribía de antes pero más igual prosa reflexión y es algo que a los niños nos gusta mucho y que nunca me había atrevido igual a leerles a mis alumnos alguna poesía mía y últimamente con el último grupo con el que estuve sí que les leí y es algo muy bonito que poder compartir con tus alumnos lo que a ti te interese no tiene por qué ser la poesía igual a ti te gusta tocar la guitarra igual a ti te gusta dibujar o te gusta un videojuego concreto pues es algo que es muy bonito que los alumnos son muy receptivos a lo que a ti a ti como persona y es algo que últimamente he estado haciendo escribir poesía y también bueno he estado intentando aplicar con mis alumnos un juego de mesa que mencionaste hace una hora o cuando hemos empezado la entrevista de educación para la ciudadanía global que es dentro de lo que es la educación lo que más me interesa a mí cuéntanos la historia de este juego un poquillo que es súper interesante es un juego voy a hacer un pequeño spoiler que de hecho estuvimos valorando presentar hace poco en el ECGBL en la European Conference on Game Based Learning que es un eventazo de juegos lo que pasa es que al final había unas inscripciones carísimas pero bueno lo valoramos cuéntanos un poquito este juego que hiciste y si quieres qué uso le has dado y cómo surge esta historia pues este juego surge de un trabajo de la universidad del trabajo de fin de máster que hice el máster que ofrece la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria de Investigación e Innovación y lo hice en la rama de innovación porque yo puede que en un futuro me interese no lo sé hacer un doctorado dejo siempre la puerta abierta pero de momento quiero seguir aprendiendo donde estoy lo que es en el aula y este juego surge de una propuesta que hice en mi TFM que era pues una una manera de educar en educación para la ciudadanía global para el desarrollo sostenible de forma que fuese accesible y divertida entonces pues de ahí surgió la idea de hacer un juego y de hacer un juego que fuese gratis que fuese accesible entonces creé una página web para poder descargarlo el juego pues con sus dinámicas que se imprime y se puede jugar y pues lo traduje también al inglés para que se pueda jugar no solo en España sino en otras partes del mundo también y lo he estado usando con mis alumnos que ya me han pedido que les pase el enlace para poder jugar en casa también y la verdad que les está gustando mucho y es una cosa muy bonita que a veces piensas que lo que haces en la universidad no erróneamente piensas que no vale para nada y luego resulta que sí que a veces sí Sí súper interesante mira yo por ejemplo estoy muy contento que cada vez se acerca más gente para el tema de los TCGs y los TCMs y claro empiezan a saber porque trabajo cosas de videojuegos y demás y entonces claro me dicen no va a estar corto porque querría hacer algo de juegos de educación y claro muchas veces la gente tiene prejuicios y no se imaginan que puedes vincular tus intereses a cuestiones realmente de tus pasiones las cosas que te que te gustan a tu profesión ¿no? y bueno nos están escribiendo por aquí Leire ¿qué está pasando? a ver nos puedes dar nos dicen por ahí Sí ya los he respondido ahí a ver les has escrito por el Twitch ¿no? muy bien bueno aprovechamos para saludar a Carmen que es quien ha intervenido por ahí compañera compañera de la facultad gracias por entrar Carmen y sí Leire si nos lo compartes pues estaría muy guay bueno vamos a acabar si te parece no te queremos robar más tiempo con un poquito una pequeña sección que yo te decía en bromas se la copio a dos podcasts que me encantan y que os recomiendo y que me gustaría que fueran parte de la familia es el podcast de Alejandro Lozano Ludens y también el de José Luis Serrano Edu Harkin os lo súper recomiendo si no los escucháis que acaban con unas pequeñas preguntas uno las empieza y otro las acaba entonces yo querría eso lo primero que te venga a la mente te voy a hacer unas preguntas rápidas te voy a pedir por una serie de productos culturales a ver qué me dices ¿vale? vale venga pues Leire dime un videojuego please con el que te quedarás y por qué bueno pues un videojuego con el que yo me quedaría porque yo a mí los videojuegos me han gustado mucho desde siempre aunque ahora ya no jugué tanto pero me han gustado mucho sería Animal Crossing que es un videojuego que ha tenido muchas versiones con todas las consolas de Nintendo que han ido saliendo y yo jugaba al de la Nintendo DS que era el que existía cuando yo era pequeña y es un videojuego que a mí me ha aportado mucho porque me han enseñado sobre muchas cosas y que en su momento hice hasta un blog o sea que vamos que estuve ahí oficialísima a ese videojuego sí qué guay Animal Crossing sí sí yo tuve yo tuve para la Nintendo DS los como eran los Amiibos o algo así se llaman que tenías el muñequillo y tal y te lo pillaba y tal además yo tenía la DS vieja y entonces le tenía que poner como la base esta extra y tal sí sí muy guay Leire un libro una revista por pensar también un poco en lo textual pues es lo que más me cuesta porque me gusta mucho leer entonces elegir me resulta difícil pero si tuviera que decir ¿me dejas decir dos? por favor uno de ellos sería ¿te dejo? en honor del programa así que lo que tú quieras claro dos y los que quieras uno de ellos sería Siddhartha que no sé si lo conoces es un libro pues que habla un poco es una novela ficción sobre la filosofía oriental relacionada con el budismo pero bueno no necesariamente esto no está preparado mira muy pro budista Siddhartha tope y que tiene un poco que ver al final con lo que hablábamos al principio de la entrevista el conocerte a ti mismo el saber gestionarte que este libro no te va a cambiar tampoco la vida ni la forma de afrontar el aula pero bueno está en esa línea y el otro libro es un libro que leí a raíz de la asignatura de literatura que tuvimos en cuarto que se llama Si esto es su nombre de Primo Levi que es el primero de una trilogía sobre una autobiografía de Auschwitz bueno no era en Auschwitz era en otro de los campos creo que era uno y entonces es un libro muy fuerte que yo creo que todo el mundo debería leer porque a veces como que nos alejamos de las cosas difíciles pensando que es muy duro pero yo siempre digo que más duro es vivirlo que es un poco egoísta pensar que es que leerlo ya es duro bueno pues hay que ser consciente de esas cosas también pues apuntadísimo los pondremos en la descripción del podcast y del canal y para acabar una peli una serie que nos recomiendes Leire pues la película como dije al principio sería El club de los poetas muertos que es una película que vi no sé cuándos cuándos años tendría igual tenía 13 o 14 años pero que me llegó mucho y que fue una de las primeras películas en las que yo veía un maestro muy diferente a lo que yo había visto y que me hizo pensar como jo es que esto también puede ser la forma en la que se eduque ¿no? y esto está esto me gusta puede que me gustaría me gustara a mí hacer esto entonces es una película que me gustaría destacar una cita que me he preparado antes de la película si te la puedo leer Truqui que tiene que ver también con la poesía al final la película ¿no? los poetas muertos que es que no leemos y escribimos poesía porque es bonita leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana y la raza humana está llena de pasión la medicina el derecho los negocios y la ingeniería son carreras nobles y necesarias para la vida pero la poesía la belleza el romanticismo el amor son las cosas que nos mantienen vivos esta es la cita y yo en esta cita incluyo que también entre ellas está la educación muy top muy top oh capitán mi capitán que guapo yo me acuerdo también un montón de cuando la vi me acuerdo perfectamente del momento con mi madre en Los Ángeles tiene Los Ángeles ¿no? que ahí en donde conocerás y la vi allí y me acuerdo perfectamente también de cómo me marcó o sea cómo me marcó o sea yo además a esas alturas no sé exactamente de qué año es pero estaba acostumbrado a ver pelis tipo loca academia de policía 5 y cine pues Los Goonies ¿no? y pelis bueno pues pelis ochenteras noventeras ¿no? bastante intrascendentes de aquella época y sí que recuerdo que es la primer peli yo creo que la vi en séptimo octavo equivalente a primero sí primero segundo de la eso joder me pegó un bofetón en la cara esa peli en plan de pero ¿cómo? ¿cómo? y sí 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 yo creo que también o sea a mí la poesía también me ha acompañado bastante y creo que tiene que ver mucho con con haber visto esa peli ah una cosa que antes se me ha escapado te la iba a haber dicho cuando la gente a veces desde estas perspectivas utilitaristas y de que esto sirva para algo ¿no? muchas veces pueda pensar en plan de pero mira estos dos hablando de poesía pero ¿qué me estás contando? te voy a contar una anécdota súper rápida para que veas lo que es la vida ¿no? y las vueltas que da la vida y perdona que me vuelva aquí a meter que la prota eres tú pero yo edité cuando era súper crío con 18-19 años editamos una revista de poesía que se llamó Águeda hicimos un par de números ¿no? bueno un hobby entre colegas y tal era una especie de fanzine pero no era revista revista guapa que me acuerdo hicimos un fiestón de presentación brutal en el café solo en Santa Fe bueno entonces cuando yo luego pedí mi plaza a Estados Unidos dentro del programa de profesores visitantes intentas hacer tu currículum pero claro yo tenía 20-21 años casi no tenía currículum había acabado magisterio y bueno pues pones las cosas que has hecho y pones lo de la revista que has hecho una revista de poesía y tal bueno pues luego hablando con la gente de Texas que me cogieron en plan de no Jorge teníamos aquí gente de filología de tal de cual para coger pero dijimos joder este chaval acabó ahí magisterio le gusta la poesía tal pues tiene que ser un tío majo te cogimos por eso o sea fíjate que paradojas ¿no? a veces de la vida sí y eso es una cosa que yo siempre cuando pues hablo sobre que coincide sobre currículums que siempre digo que tú pon todo porque tú no sabes lo que le puede interesar a la persona que te va a entrevistar y cosas que tú crees que no tienen que ver pues igual es lo que te hace ser diferente ¿no? y que puedes aportar algo diferente entonces yo creo que hay que valorarse más igual a uno mismo a lo que hacemos ¿no? que todo tiene un interés estoy contigo ¿una serie Leire o no eres de series? la verdad que no soy muy de series porque se me hacen un poco largas pero sí diría que es un clásico que yo creo que ha visto todo el mundo Juego de Tronos y me voy a quedar con esa ¿Juego de Tronos? ¿Eres Juego de Tronos? ¿Juego de Tronos? mira que soy fan de Leire mira que coincidimos en cosas a mí me cuesta me cuesta esa estética me cuestan los dragones pero bueno muy guapa para todo el tema además de conexiones con la política relaciones de poder y tal Aida para mucho tema muy guay Leire oye cuéntanos ¿dónde te podemos encontrar? ¿qué planes tienes? cualquier cosa que quieras añadir y no te vamos a preguntar ya más cuéntanos pues encontrarme me podéis encontrar en Instagram o en Instagram tengo otro perfil ya personal pero así en modo profesional en Instagram en Twitter o en YouTube como Leire Rebollo que está ahí mi nombre lo vuelvo a escribir en el chat por si acaso y bueno en Instagram acabo de empezar la cuenta entonces tengo poquitas cosas todavía pero voy poniendo un poco reflexiones o cosas que me van viniendo mientras doy clase y ahí pues si os interesa en Twitter también pues genial Leire no te robamos más tiempo ha sido más o menos una hora no sé ¿qué tal te has encontrado? ¿te ha parecido interesante la conversación? ¿has estado cómoda sobre todo? muy cómoda y creo que pues que hemos hablado de cosas muy interesantes por lo menos a mí me lo ha parecido muy guay muy guay pues nada queremos dar las muchas gracias a ti Leire ha sido súper especial arrancar este proyecto contigo volvemos a dar las gracias a la gente que habéis estado por ahí no habéis participado mucho habéis sido un poco lurkers ¿no? nos habéis stalkeado ahí un poquillo pero bueno nos hemos sentido acompañados esperamos que poco a poco vayáis participando más y Leire te mando un abrazote súper grande nos vemos seguramente bueno por Cantabria o por algún lado en breve si no por aquí por las redes un saludo muy fuerte un saludo muchas gracias cuidaros hasta luego luego Jorge chao